En estos tiempos aprendimos que con Filadelfia en la cocina, se preparan más que solo comida. Aprendimos que cocinar es más fácil de lo que pensábamos. A recrear nuestros platillos favoritos. Y que preparar algo juntos es una forma de conectarnos. Porque con Filadelfia, cuando nos unimos, todo sabe mejor. Mmm, Filadelfia. ¡Suscríbete al canal!